A la una, dos y tres. Adelante. Bueno, buenos días compañeros, estimados candidatos al proceso de rectoría y compañeros del centro universitario. Es un gusto tenerlos acá presentes, en el centro universitario Turrialba. Darles las gracias a todos por venir, por informarnos de este proceso tan importante para la universidad. Y no, decirles que están en su casa, que estamos abiertos a escuchar todo lo que nos traigan el día de hoy. Y muchísimas gracias por estar acá, por el paso de los compañeros del tribunal. Bueno, buenos días a todas las personas aquí presentes, los señores candidatos, las personas candidatas, a los funcionarios que nos acompañan, las personas que nos están viendo a través de Onda UNED, para el Tribunal Electoral de la UNED. Es muy importante estar el día de hoy en la segunda gira que estamos organizando con las personas candidatas a los centros universitarios, en este momento en el centro universitario de Turrialba. agradecerles nuevamente, instar la participación de todas las personas. Si no pueden hacerse presente en los centros, que nos sigan por Onda UNED, que es el medio que estamos utilizando para transmitir la información de lo que sucede día a día con este proceso electoral, como actividad académica importantísima para la institución, para la UNED. Es muy importante para nosotros hacerles llegar información. Como tribunal electoral necesitamos personas que estén informadas, personas reflexivas, analíticas, como la academia lo demanda, lo exige. Sin más preámbulo, entonces en este momento vamos a iniciar con la primera fase de presentación de las personas candidatas. En este caso, según el orden que ya habíamos establecido, en una rifa con las personas candidatas, entonces inicia la señora candidata Marlon Vique Salazar, luego continúa la señora Rosa María Víndez Chávez, y luego continúa el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi. Luego tendremos una fase de preguntas de parte de los presentes, que esperamos que sean participativos todos, por favor. Luego procedemos a una etapa de respuestas. Luego continuamos con un espacio de réplica y por último un cierre. El orden en el que van a participar va a ser rotativo y nosotros a nivel de tribunal vamos a ir indicando el orden de la participación. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con la señora candidata Marlon Vique Salazar. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran honor estar hoy acá, postulándome nuevamente para la rectoría de la UNED. Lamento de corazón y profundamente que así lo escucha a todas las personas que están escuchando a la UNED, que no tenemos representación estudiantil en esta presentación, porque es un gran esfuerzo que hacemos los candidatos y candidatas para estar hoy acá. Y un gran esfuerzo que hace la universidad. Aunque son puntos que me van minutos, que voy perdiendo con la presentación, me parece que es necesario indicarlo. Mi trabajo de... El por qué me postulo está en la portada del brochure que les entregué, que me indica, que dice que quiero trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento, se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y de los distintos sectores de nuestra comunidad nacional, y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. Entonces, en este aspecto, adelante. Debo decir que la universidad estatal a distancia, para mí, es una universidad, es una de las grandes conquistas que tiene el pueblo costarricense y que debemos hacer un gran esfuerzo para poderla fortalecer y preservarla. El plan de trabajo está estructurado en seis ejes. Uno es, el primero es el eje de la persona. Este es el eje principal del desarrollo presente y futuro de la universidad. La universidad no es los edificios, ni las paredes, ni la infraestructura. Son las personas. Es por ellas que trabajamos. Y en ese sentido, la primera meta que nos establecemos es la autorealización del estudiante, la permanencia y éxito académico del estudiantado, el fortalecimiento del programa de becas, los servicios de vida estudiantil y la labor de los profesores tutores en los procesos de orientación y acompañamiento académico. Todo con la finalidad de apoyar la permanencia y éxito de nuestros estudiantes. Todos sabemos que son muchos los estudiantes que ingresan a la universidad, pero son muy pocos los que logran graduarse. Y eso es una realidad para la UNED. En el caso concreto de los funcionarios, como tenemos la gran mayoría aquí funcionarios, bueno, en este eje nos proponemos que interese el énfasis sobre la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y diálogo permanente, con oportunidades de formación y capacitación y con un salario acorde con sus funciones y responsabilidades. No sé si ustedes lo saben, pero la universidad estatal a distancia es una universidad enferma. Enferma, precisamente, por los grandes problemas que tiene de ambiente laboral. El eje 2 es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. En este sentido, lo que queremos es que se visualice el planeamiento académico desde una visión integral y participativa, no una visión tan fragmentada como se tiene hoy en la institución. En fortalecer la planificación, porque lo que hacemos es una distribución de los recursos financieros en función de una visión financiera, pero no desde una visión, que diría yo, planificada. Muchas veces se ha hecho un gran esfuerzo desde el CPPI para que cada vez ese plan presupuesto que se hace cada año se mejore, pero también sabemos que hay asuntos que falta mucho por aprender. Otro aspecto importante acá es la pertenencia y el impacto de la oferta académica que la universidad ofrece a los estudiantes y a las comunidades. Es una realidad, y así lo hemos percibido, que cada vez más la oferta académica que tiene la universidad no se ajusta a las necesidades de las zonas. Y en ese sentido, es necesario que se haga una revisión a profundidad para ver realmente cuál es lo que realmente, desde la educación formal, que son grados y posgrados, hasta la educación no formal, que son los cursos de extensión, que es lo que se tiene que hacer. Por eso interesa aquí lo que nosotros llamamos la regionalización o lo que llamamos la respuesta a la pertenencia académica como la regionalización curricular. Luego, queremos también apoyar todo lo que son las becas estudiantiles. En el año 2009, en la universidad, aprueba, estando, finalizando, don Rodrigo Arias como rector, el programa de becas de la universidad para los estudiantes. Y a partir de ahí se hace todo un fortalecimiento que, dichosamente, ha crecido, pero aún así hay que fortalecerlo más. Bueno, está la efectividad de las tecnologías, la vinculación que se debe tener con las escuelas. Estamos apelando a la formación y a la… Yo diría que se puede llamar así como a la autonomía, gestión académica y administrativa de las escuelas. En este sentido, pues queremos que las unidades académicas puedan avanzar. En particular, la dirección de extensión tiene su propio presupuesto, etcétera, las escuelas también. Pero hay un manejo de las escuelas con respecto al presupuesto que no tiene… que se maneja desde la vicerrectoría académica, donde se evidencia que no tienen autonomía, gestión académica y financiera. Luego, que se haga una realidad la delegación y la desconcentración administrativa de los centros universitarios. Esta es una gran aspiración de esta funcionaria, que conozco la política desde que se crió los centros universitarios a inicios de la década del 2000 y que en el 2010 se consolida la política, que costó mucho porque se hicieron talleres, no salió del consejo universitario, sino que salió de la participación de todos, de todos los distintos actores. Lamentablemente, al día de hoy, bueno, se mantienen muchas condiciones para que eso no se logre dar. Ahí ustedes verán que otra de las funciones esenciales que me interesa es modificar el estatuto orgánico para romper con ese poder vertical que existe en la universidad y que haya más bien un diálogo horizontal y una mayor participación de las personas en la toma de decisiones. Con respecto a la transparencia, es importante también la universidad, todo. Las actas del consejo universitario son públicas, pero las minutas del consejo de rectoría no. ¿Por qué? Uno le llama la atención. ¿Por qué tantos documentos que son importantes en la universidad no pueden ser? Y es necesario fortalecer el índice de gestión institucional, que por cierto, el de la UNED no es muy favorable. El índice de gestión institucional es el que controla la Contraloría General de la República, precisamente por la transparencia de todo su accionar. Luego, la gran relación que tiene que darse universidad-sociedad, que es para ellos, para mí los centros universitarios es la razón de ser de la UNED, es ahí donde se concreta la relación universidad-sociedad y donde tiene que tener mayor presencia la UNED, en los centros universitarios, en las necesidades y en los actos que llevan a cabo, de manera que los centros universitarios se constituyan realmente en espacios académicos, con vida propia. El tema de la internacionalización y la cooperación es uno de los temas esenciales. ¿Por qué? Porque hoy en un mundo globalizado, la universidad debe saber qué es lo que pasa en el exterior, pero como respaldo académico, de tal manera que sus estudiantes, sus egresados, puedan competir tú a tú con otros egresados de otras universidades, de manera externa, y además como respaldo al quehacer académico, de tal manera que podamos llevar a cabo redes de trabajo colaborativas para fortalecer la investigación y muchas pasantías, etc., que alimentan el quehacer de la universidad. Y el otro tema es el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Si hay algo que ha caracterizado a la universidad es que la UNED, si no fuera por su recurso humano, por su talento humano, no hubiese podido salir adelante precisamente por los limitados recursos que tiene. Bueno, gracias a ese talento humano, sí creemos que es necesario priorizar un programa para quienes van a liderar la UNED en los próximos años. Es necesario que las personas que quieran ingresar al Consejo Universitario, que quieran ser jefes y directores, que quieran ser administradores de centro, que quieran llegar a puestos de vicerectores, etc., conozcan realmente cuál es la universidad, porque la universidad que hoy tiene no nació así. Es un gran camino y una gran historia. La UNED no nació en el 2009. La UNED nació en 1977 con muchos esfuerzos. Y lo que es hoy en la UNED es gracias a los esfuerzos que ha hecho cada administración. Y en el punto 6, pues, lo que se da es una visión de lo que uno esperaría, que es una universidad que le hace honor a su condición de universidad, que defiende la autonomía universitaria, pero que defiende además el que la educación es un derecho y que debe responderle a la diversidad de sus poblaciones meta. Cualquier duda, pues, ustedes verán, ahí vienen los logros, etc., y con mucho gusto atenderemos en el otro espacio las consultas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos los compañeros que el día de hoy nos acompañan acá en Turrialba. Y, por supuesto, a mis compañeros, don Guillermo Carpio, doña Marlene Viquias. A todos aquellos compañeros que ahora estamos seguros que nos siguen por AUNDAONET, mil gracias por estar con nosotros. El día de hoy quiero dejar un poco la presentación de mi plan en el cual ustedes pueden darle seguimiento en los diferentes medios que en esta semana hemos utilizado para dar a conocer nuestro plan. Mi plan no pretende ignorar cosas de Marte ni traer propuestas extraterrestres para poder llegar a hacer de esta institución una institución de equidad, de calidad, de transparencia, de respeto a competencias, básicamente, que son los elementos que a lo largo de lo que he podido trabajar aquí en la UNED me he dado cuenta que es lo que requerimos. Hoy, esa mujer soñadora, que en muchos casos les he contado, para quienes no me conocen, me llamo Rosa María Vindas, vengo de una familia de 13 hermanos donde yo soy la cumiche. Soy una persona soñadora alegre por naturaleza y muy difícil de doblegar. Soy una persona de proyectos, de éxitos en cada uno de los campos en los que he incurrido, tanto desde que empecé mi carrera académica, pues considero que la academia es el proceso a través del cual transmitimos los conocimientos. Y desde que salí de la Universidad de Costa Rica, sí, Universidad de Costa Rica, donde me egresé en mi primera carrera como egresada de licenciatura de Economía, desde ahí, en mi condición de asistente estudiantil de Carlos Manuel Castillo, Luis Palma y otros profesores, desde ahí empecé mi carrera docente. Como docente, considero que ser académico no es solo vivir la investigación, que ser académico no es solo buscar metodologías para transmitir los conocimientos a los estudiantes. Soy académica de vocación, adoro la docencia. Y cuando en el 2008 me correspondió ingresar a la UNED y que no sabía la institución con las inequidades y la falta de transparencia a la que iba a entrar, tuve que pedir dentro de mis condicionamientos para aceptar el puesto que no me apartaran de la academia, porque la academia se vive y la academia se asiente. Soy una mujer de sentimientos y de sentimientos profundos y amo a la UNED. Mi forma de ser alegre, mi forma de ser activa, mi forma de ser ágil, la cual definitivamente se refleja según la encuesta que el día, que hace un par de días fue emitida, y donde efectivamente me veo muy diferente a los otros candidatos, según esta encuesta. Y como economista y administradora me encanta ver las estadísticas. Es claro que don Guillermo Carpio representa el respeto, la estabilidad, el liderazgo que él impregna, impregna, que doña Marlene efectivamente es garante, según el gráfico de incidencia, de honorabilidad, de respeto, de sabiduría. Y Rosa Vindas se posesiona en la parte de agilidad, simplificación, optimismo, obviamente, lealtad e innovación. Pero, ¿qué sucede? Qué difícil, compañeros, es mantenerse de pie en esta campaña, cuando por participar en la misma, he sido objeto de burlas, de críticas y denuncias que no les encuentro, hasta la fecha, motivos para que existan. Sí me preocupa, porque esa actitud es evidencia de la enfermedad de la cultura organizacional de la UNED. Es evidencia de que usted no puede oponerse al poder, porque si se pone al poder, lo destruyen. Y no quiero esa UNED para los que vienen detrás. No quiero una institución donde para congraciarse con las autoridades actuales, después del esfuerzo económico, a pesar de que me dejaron sin trabajo, porque a la fecha no sé dónde trabajo. Pero yo regreso, tranquilo, yo regreso. Me encuentro que mi propaganda en el centro de Sabanilla ha sido arrancada de plano. Y no hay explicación. Si solo obtuve de la encuesta un 3.4, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la preocupación de que esta mujer, en un determinado momento, con estudiantes, que era lo que esperábamos, los quiero mucho a los compañeros universitarios? Pero no es mucha casualidad que la representante estudiantil más fuerte de esta institución hoy le haya dado públicamente su adhesión a nuestro compañero Carpio. Bienvenido. Perfecto. Tal vez las normas no lo impidan, pero la ética sí, doña Carolina. El ver que hoy la representante estudiantil no pudo organizar para que estuvieran aquí estudiantes es una denuncia pública que le hago al tribunal. No puede ser que nuestros representantes estudiantiles en este momento estén definiendo por un candidato y olvidando el esfuerzo que los otros candidatos hacemos para venir, para participar y para dar ideas. Y les pido a ustedes que venían a oír mis ideas, me disculpen. Pero es que estos son los sentimientos que me han llevado a entrar a esta lucha. No podemos decir que hay equidad cuando vemos que la mayoría de nuestros funcionarios son interinos. No podemos decir que hay equidad cuando se da un discurso y se hace otra cosa. No podemos decir que hay equidad y que conocemos y hay transparencia y que conocemos y que estamos creando cosas cuando en una administración lejos de arreglar los problemas salariales que son necesarios y que le preocupan a todos los funcionarios se crearon más de 150 y restos de plazas y se dice no críe plazas. No podemos hablar de equidad cuando en un consejo universitario se aprueba una moción 2008-2009 donde se le resuelve la situación al señor rector recién nombrado y a todos los demás funcionarios se les deja de lado. Por eso hablo de transparencia. Por eso hablo de equidad. Por eso hablo de respeto a las competencias. El respeto a las competencias y disculpen a los académicos si consideran que con esto bajo de categoría. El respeto a las competencias como decían los abuelos y espero que no se me ofendan las personas mayores que sean abuelas. Yo ya casi no soy abuela también. Ustedes no lo crean. Zapatero a su zapato. Y si queremos hablar en términos académicos les diría como dice David Udrich con el cual tuve el placer de compartir hay que respetar las competencias. O como diría en la teoría económica Adam Smith hay que respetar la especialización del trabajo. Eso es el respeto a las competencias. No necesitamos tener una administración vertical donde solo una persona piense y todo mundo tenga que estar al margen de lo que esta persona piense. Tenemos oficinas pagamos funcionarios para que sean competentes en recursos humanos. Tenemos un centro universitario y tenemos una administradora que es la que sabe lo que se requiere en Turrialba. Tenemos una oficina de contratación respetemos cada competencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a doña Marlene doña Rosa Muy buenos días doña Mirla directora del centro universitario de Turrialba y la gente del centro gracias por recibirnos hoy saludo probando, probando sí, está apagado sí, disculpe sí, estará arriba ya está bien sí, no hay ningún problema muchas gracias bien, después de este problemita técnico reitero mis saludos a doña Marlene a doña Rosa a doña Mirla como directora de la sede de Turrialba y a los compañeras y compañeros de este centro universitario igual a los estudiantes que están presentes y por supuesto personeros del tribunal electoral un saludo muy especial a Onda UNED y sobre todo a la gente de centros universitarios que nos está siguiendo por Onda UNED y la gente también funcionarios y funcionarias estudiantes que nos están reportando también su sintonía hoy yo vengo muy alegre en realidad vengo muy contento por el hecho de poder venir a a expresar a este centro universitario las ideas que vienen a fortalecer un movimiento que nació ya hace algún tiempo con el propósito de alcanzar la rectoría en el periodo 2014-2019 este momento para para mi caso en realidad es sumamente significativo por el hecho de que es una oportunidad no sólo para plantear las ideas al futuro sino también para permitirme de ustedes una evaluación objetiva una evaluación concreta de lo que podría representar la UNED y la gestión que en algún momento se haya realizado la UNED a través de la historia ha seguido muchos rumbos hemos hecho historia sin embargo creemos que nosotros en este momento principalmente estamos viviendo aspectos de a nivel nacional que son determinantes para el futuro institucional y es por eso que con la misma alegría venimos a plantear que pensemos una universidad moderna una universidad al futuro y sobre todo una institución que se ajuste a las necesidades de la sociedad costarricense pero principalmente a las necesidades de un perfil de un estudiante una estudiante que requiere atención especial nuestras propuestas van orientadas principalmente a buscar equidad en lo que le damos a nuestro estudiante una equidad que definitivamente no la hemos podido alcanzar por muchas razones pero principalmente porque ha sido muy difícil poder establecer una equidad absoluta y real entre los estudiantes que están en San José y los estudiantes que están en las regiones nuestros propósitos fundamentales son en este caso que aquel estudiante que está en San José reciba exactamente lo mismo que cualquiera que puede estar en cualquiera de las zonas costeras en San Vito en Talamanca en el norte entonces tenemos que buscar esa forma y ahí es donde hemos buscado las alternativas y principalmente apoyarnos en lo que para nosotros tiene que ser el elemento de mayor amistad y el elemento que nos permitirá acercarnos a esa equidad para el estudiante y me refiero casualmente a la tecnología pero en este caso a la tecnología educativa que es casualmente la que nos interesa lógicamente dentro de todas estas circunstancias cuando queremos presentar una institución que se adapte a las tendencias mundiales en educación a distancia se requieren elementos que son propios de nuestro ser costarricense y son propios en el sentido de que Costa Rica tiene particularidades que nosotros no podemos ignorar cuando estamos presentándole una propuesta a la comunidad de la UNED no podemos ignorarle aspectos fundamentales como por ejemplo que nuestros estudiantes no tienen todas las condiciones socioeconómicas para poder accesar a la tecnología como nosotros quisiéramos al no tener esas condiciones socioeconómicas nuestras propuestas tienen que ir en dos vertientes una avanzar hacia un futuro consolidado y la otra alternativas que permitan que nuestras propuestas tengan siempre la alternativa de inclusividad y no de exclusión conocemos todas las situaciones que se presentan a nivel de estudiantes estos estudiantes que requieren atención especial porque no tienen acceso a una computadora o no tienen acceso a un teléfono inteligente nosotros no podemos ignorarla pero tenemos que plantear nuestros planes de una manera significativa para que ellos puedan estar representados en las nuevas estrategias de una universidad que presentamos como una universidad moderna y una universidad ágil lógicamente hoy después de haber socializado con la comunidad universitaria el pasado jueves nuestro plan el plan que pretende esta persona y con él que soporte las ideas que podría ser una rectoría del 2014 al 2019 está orientado sobre todo en dos principios fundamentales el primero en establecer desde la UNED acciones estratégicas para que nos permitan continuar con un liderazgo proactivo en función de la situación en que se vive el país estamos ante retos muy importantes Costa Rica en este momento está por decidir un nuevo gobierno por cierto quiero invitarles para que mañana salgamos todos a votar eso es parte del proceso democrático y parte de la voluntad del costarricense de elegir o de no elegir a las personas que nos estarán gobernando recordémonos y no olvidemos que la democracia se construye con participación entonces ese proceso de cambio que está viviendo el país nosotros no podemos ignorarlo y tenemos que prepararnos para él y la mejor forma de prepararnos es basarnos en la experiencia que ya hemos estado fortaleciendo durante estos años una experiencia que ha sido una trayectoria de liderazgo de la UNED no de una persona conste porque no me estoy arrogando aspectos que no me corresponden ese liderazgo que ha tenido la UNED en los últimos años en la comunidad universitaria de este país no podemos ignorar como la UNED ha sido referente en las grandes luchas que hemos tenido y a eso es a eso a lo que me refiero y al otro aspecto fundamentalmente que al que quiero referirme es ver como hacemos para que la UNED desde su interior se fortalezca se dinamice pero que sobre todo se libere de las grandes ataduras que tiene para poder hacerlo es propio escuchar que el rector no hace que la administración no hace eso es lo normal sin embargo les puedo decir que los males no necesariamente están ahí los males están en mecanismos que tiene esta universidad arcaicos que tenemos que empezar a modificar de lo contrario no se trata solo de nombrar un rector sino más bien se trata de nombrar a una persona que venga a fortalecer la institución en los próximos años pero que si no libera esas ataduras que existen jamás lo podrá lograr lógicamente esas ataduras se deben fortalecer con autonomía para la academia se deben fortalecer con mejoras en los trámites y en los servicios en los cuales hemos avanzado significativamente se debe fortalecer despolitizando las acciones en los nombramientos de jefes y directores eso tenemos que sacarlo pronto del consejo universitario la pérdida de credibilidad que tenemos en este momento de nuestros órganos políticos no pueden reproducirse más y tenemos que dar cambios que vengan a fortalecer nuestro sistema democrático y que le abran oportunidades principalmente a los nuevos profesionales que ya se retraen de participar en concursos por el temor de llegar a presentarse en esos órganos tenemos que buscar la integración de nuestros tutores tenemos que ver cómo hacemos para que las personas estudiantes tengan elementos que los ayuden a ser más emprendedores nuestros graduados pero más que todo los servicios y acompañamiento que le podemos ofrecer a estudiantes y graduados para que una vez que reciban los servicios de esta institución empiecen a fortalecerse y a recibir capacidades individuales para que así crezcan como personas y ojalá sean más grandes que nosotros pero tenemos que alcanzar esa universidad que se tiene que plantear desde ahora y para siempre como una universidad avanzada futurista y que tiene que tener los elementos necesarios para satisfacer no sólo las necesidades de nuestra población sino de la sociedad costarricense muchísimas gracias bueno muchas gracias a las tres personas candidatas por su presentación según la agenda definida entonces vamos a proceder ahora a un espacio de preguntas por parte de las personas que nos acompañan en el día de hoy les pedimos por favor cuando se les pase el micrófono se presenten indiquen a la persona o a las personas que van a dirigir su pregunta y que por favor realicen su pregunta tal y como lo hemos comentado en la actividad del jueves anterior llamarles a que las las preguntas tengan que ver precisamente con los planes de trabajo con las propuestas de trabajo que tienen las personas candidatas estamos en una universidad estamos en una institución de educación superior estamos trabajando por una universidad entonces por favor que sus preguntas sean sobre ese punto en específico entonces nuevamente se presentan primero por favor dicen el nombre de la persona candidata o las personas candidatas que quieren dirigir sus preguntas y por favor realizan sus preguntas tenemos 15 minutos para este periodo de preguntas pueden hacerla en un minuto pueden hacer su pregunta en un minuto pueden leerla si pueden leerla también sí ahorita entonces vamos a hacer primero las preguntas y luego cada persona candidata tendrá un tiempo estimado para responder todas las preguntas entonces quien desea iniciar con las preguntas bueno muy buenos días a los compañeros que tenemos acá como postulantes a la candidatura de la rectoría a todos los compañeros presentes los del tribunal mercadeo y los que estamos en general Mirla Sánchez administradora del centro universitario antes de formular la pregunta no sé si tengo un minutito nada más para hacer una observación al igual que cada uno de ustedes mi preocupación es de un 100% en cuanto a la ausencia de los estudiantes acá me alegra me alegra mucho que hoy ustedes lo puedan ver con sus ojos porque esto no es por la presentación de candidatos esto es para celebrar el aniversario de la institución esto es para cualquier convocatoria que se haga en términos generales de la institución entonces es muy lamentable pero me alegra que ustedes como autoridades lo puedan vivir hoy como lo hemos vivido nosotros no solo hoy sino en cualquier convocatoria que se hacen esfuerzos humanos y esfuerzos de grandes recursos económicos donde lamentablemente normalmente los que estamos somos los funcionarios ahora sí con respecto a la pregunta que tengo para cada uno de los candidatos es profundizar según sus propuestas y visión de una posible elección como candidata o candidato en el tema sobre oferta curricular verso región que es una de las preocupaciones que a mí personalmente me inquietan mucho acá en Turrialba buenos días a todos a los candidatos y candidatas funcionarios que también son estudiantes los funcionarios que están acá la mayoría son estudiantes de la UNED por lo tanto sí hay representación estudiantil antes de hacer mi pregunta me uno al comentario de doña Mirla y en parte con eso va mi pregunta me preocupa sumamente a la referencia que hizo doña Rosa y la pregunta va para los tres candidatos se habla en los planes de trabajo de que la regionalización es muy importante pero parece que no conocen las regiones porque Turrialba es una región en donde los estudiantes tienen que tomar buses a las 11 de la mañana no hay más hasta las 5 de la tarde probablemente esa sea una de las razones por lo que los estudiantes no están aquí porque los estudiantes que tratamos de convocar ya se iban porque el bus los deja porque no hay otro entonces me preocupa sobre manera que no conozcan las regiones entonces como es que proponen un plan de gobierno en donde quieren regionalizar donde quieren mantener al estudiante a nivel familiar cultural regional involucrarlo como lo van a hacer si no conocen las regiones si no saben que el estudiante para que pueda venir aquí tiene que hacer un esfuerzo sumamente grande donde no hay otros buses como vamos a hacer vamos a llamar a la empresa para que les ponga un bus al mediodía para que puedan estar en todas las actividades que se convocan en el centro hay que buscar una manera una solución yo quiero una acción concreta para que los estudiantes que estamos aquí tanto los funcionarios y los que no están y están por Onda UNED o que no tienen internet y no nos pueden seguir tampoco por Onda UNED en Turrialba pasa mucho eso ¿cómo van a llegar aquí? y hablo el caso específico de Turrialba ¿cómo van a llegar a los estudiantes de la región de Turrialba? Carolina Esquivel del sector estudiantil Buenos días mi nombre es Marvin Quirós yo tengo una consulta que si bien es cierto don Luis Guillermo ya se refirió a la misma pero yo la traía y quiero plantearla para los tres me preocupa la parte inclusiva versus la parte exclusiva de nuestra universidad la universidad nació para ser inclusiva de todas aquellas regiones donde los estudiantes no podían llegar a la UCR ni a la UNA ni al tecnológico esa es la base de la universidad es ser inclusiva me preocupa la coyuntura actual estoy totalmente de acuerdo porque la tecnología no la va a parar nadie y esa es la pregunta tal vez del millón yo quería que que se refiriera un poquito más a esa parte tal como dice la compañera estudiante aquí es muy difícil con los estudiantes si debo salvaguardar que yo no fui enterado del asunto por medio de la acción de vida estudiantil podríamos haber convocado algunos estudiantes con alguna estrategia por ejemplo que se les podría valer y eso lo digo abiertamente para todos los que estamos involucrados si me toman en cuenta tal vez hubiéramos traído bastantes estudiantes en términos de que se les valga sus horas la hora que está aquí los estudiantes por ejemplo becados que deben hacer horas estudiantes entonces si para próximas actividades pues con mucho gusto si coordinamos podría ser que pero la pregunta de manera concreta es cómo conciliar esos aspectos inclusivos con los que se creó la UNED versus los aspectos exclusivos con los que estamos tratando a partir de las nuevas tecnologías y a partir de las porque hay muchos estudiantes que al no tener vamos a ver es una relación un poquito extraña al no tener tecnología en su casa porque viven en Chirripó o en otros lugares largos de Turrialba no presentan tareas pierden las materias y pierden la beca y quedamos fuera o sea los estamos excluyendo así así de tajo a rajo y entonces es parte engloba el poco éxito académico que tienen los estudiantes gracias bueno buenos días a los compañeros y a los a las candidatas y don Guillermo que están acá muchas gracias por venir bueno me imagino que ya yo soy Emma Durán soy de la dirección de extensión del programa de capacitación a comunidades indígenas me imagino que ya más o menos han de suponer por dónde va mi pregunta pensando en el préstamo este del Banco Mundial en donde se disparó la salvaguardia indígena en donde exigía a las cuatro universidades garantizar el ingreso y la permanencia a los estudiantes indígenas en las universidades yo sé y tengo conocimiento de que la salvaguardia indígena pues ya empiezan a trabajar el otro año con los planes y todo lo demás y que están organizadas las cuatro universidades en ese sentido y que inclusive ya hay un departamento se supone que hay un departamento en cada universidad en ese sentido pero lo que yo quisiera saber es y un poco tiene que ver también con lo que Marvin dice con respecto a la inclusión y la exclusión de que cuáles son los lineamientos o desde la rectoría que desde la rectoría han estado ustedes pensando para poder facilitar esto que la salvaguardia indígena tiene que hacer pienso mucho por ejemplo en los estudiantes nuestros de Alto Chiripó que la mayoría de los estudiantes casi no hablan el español y son estudiantes que todavía conservan mucho su cultura además de que viven en un lugar en donde resulta difícil el ingreso a la tecnología y otras tantas cosas nosotros acá en Turrialba inclusive los compañeros de la Universidad de Costa Rica tenemos esa inquietud el otro día hablábamos con Mila también porque si bien es cierto desde el primer estudiante bachiller salió hace cuatro años más o menos ya están empezando a salir estudiantes bachilleres de Alto Chiripó nosotros desde la dirección de extensión tenemos el programa que atendemos también con tres profesores nuestros de la dirección de extensión también que estamos trabajando que son ciento y resto de estudiantes que atendemos por semestre con educación abierta del Ministerio de Educación Pública que también ya hay varios que ingresaron a educación diversificada entonces tenemos un potencial de estudiantes de aquí a un año dos años tres años que van a empezar a llegar entonces la pregunta mía era en ese sentido desde la rectoría que han estado pensando o que alineamientos han considerado gracias bueno buenos días a todos este he escuchado las propuestas de cada uno con bastante atención y en ninguna de las propuestas escucho el CONED Margarita Solano dependencia del CONED y yo creo que es la preocupación para muchos de nosotros para el CONED ¿qué propuestas nos tienen ustedes para el futuro de esta dependencia? ¿más preguntas? se presenta primero por favor donde quieras yo ahí acomodo bueno buenos días mi nombre es Tobias Mora soy estudiante y funcionario aquí del centro universitario de Turrialba y tengo dos preguntas una como estudiante y la otra como funcionario este bueno como estudiante ¿cómo ustedes piensan solventar esta fría relación que existe entre la sede central y los centros universitarios? ¿verdad? porque nosotros somos una universidad a distancia y la relación que tienen con los estudiantes también es a distancia y como funcionario este ¿cómo ustedes pretendan solventar los problemas que tienen que tenemos perdón con respecto a lo de los nombramientos que estamos en las famosas cadenas entonces ¿cómo ustedes pretenden dar una solución a los funcionarios para que sea un poco más más rápido ¿verdad? gracias bueno muchísimas gracias si alguien más quiere hacer alguna consulta no parece ¿cómo han habido unas preguntas bastante bastante en el cuento que si podemos dar un poquito más de tiempo a las personas que la entrevista no quedarnos en los ocho minutos sino que podemos darle a los compañeros un poquito más porque creo que hay preguntas que son muy muy concretas pero que tienen una gran estamos de acuerdo entonces unos diez minutos diez minutos para para responder entonces estamos ok entonces en esta vamos a proceder con esta etapa de la agenda donde las personas candidatas van a proceder a responder a las consultas todas muy acertadas y muy interesantes este entonces en este sentido vamos a dar diez minutos a cada persona candidata para que proceda a responder el orden en que vamos a hacerlo es don Luis Guillermo de primero luego continuaría doña Marlene y de último doña Rosa María diez minutos entonces bien muchas gracias a quienes han hecho sus consultas sobre las ofertas curriculares la pregunta que se nos hace creo que este momento que estamos repensando la universidad y estamos replanteando alternativas es muy importante que ustedes conozcan la alternativa que estamos haciendo en este momento en Alajuela donde estamos haciendo una ingeniería en un plan piloto solo para Alajuela entonces lo que pretendemos nosotros con eso es una vez que sea exitosa y logremos dominar este tipo de ofrecimiento académico es ver cómo hacemos para que empecemos a exportar por así decirlo las iniciativas para que las regiones conociendo sus necesidades en las regiones podamos nosotros plantear ofertas académicas específicas porque la universidad va a tener los mecanismos de comunicación suficientes para que eso suceda entonces cada región recibirá o debe recibir lo que necesita todos sabemos que Turrialba es muy diferente a Punta Arenas a Talamanca y sobre eso es principalmente donde tenemos que trabajar para que haya más equidad y sobre todo empecemos a satisfacer con mayor de mejor manera las necesidades de esa región la regionalización es fundamental es parte de este proceso y sobre todo cuando hablamos de regionalización se trata de identificarnos con las necesidades de los estudiantes que tenemos en esos lugares antes tenemos que conocer al estudiante y ahí es donde cuando digo que tenemos que conocer nuestros estudiantes cuando hablan de las poblaciones indígenas o pueblos originarios que es la mejor forma de expresarnos hacia ellos nosotros tenemos que buscar la forma de acercarnos la salvaguarda es una alternativa pero no es no debe ser la única existen proyectos muy importantes donde se pretende rescatar por ejemplo las costumbres como los que está haciendo en el Bajor Chiripó Fernando Lizana las costumbres escabécar para que las poblaciones escabécar se identifiquen con sus antecesores y sobre todo aprendan más de su lengua y aprendan más a expresarse pero la UNED necesita darles ese acompañamiento y tenemos que buscar la forma de que la UNED llegue a esas poblaciones y no sean ellos los que tienen que estar viniendo hacia nosotros hay algunas iniciativas que tenemos que fortalecerla creo que lo importante sería desmenuzar la salvaguarda no es el momento tal vez más oportuno para hacerlo pero la salvaguarda si da muchas alternativas y va a recaer mucho en DAES por ejemplo como vamos a lograr para entrar a esas poblaciones la inclusión o la tiene que ser un elemento permanente Marvin o sea nosotros no podemos pensar que cualquier política cualquier iniciativa que nosotros sigamos vayamos a excluir a quienes buscan a la UNED como la única alternativa para poder estudiar eso lo tenemos que tener presente y eso lo tenemos que trabajar son con acciones acciones concretas y existen muchas hay proyectos en marcha donde los estudiantes van a recibir ya alternativas tecnológicas los que no las tienen y ustedes aquí desde la sede tendrán como una asignación el capacitar a esos estudiantes las sedes van a tener tecnología para poderle enseñar al estudiante a usarla y tenemos que no podemos dar un solo paso hacia adelante si antes no solucionamos ese tipo de situaciones puntuales la inclusividad debe ser un elemento permanente sin embargo no podemos detenernos en los avances tecnológicos porque sería raro en esta época cuando todo cambia que nos quedemos ahí por eso el estudiante tiene que tener nosotros tenemos que plantearle al estudiante los dos métodos el método tradicional que tiene para escoger o el método avanzado de la tecnología pero no una o la otra no podemos excluirlo ni obligarlo pero tenemos que ser conscientes que ya las personas que van a entrar a la universidad dentro de 5 6 7 años vienen con competencias muy diferentes a las que nosotros tenemos muy diferentes los niños las niñas de hoy manejan la tecnología de una manera sorprendente y no han recibido ni siquiera capacitación cuando ellos lleguen a la UNED vamos a entregarles una universidad sin que nos hayamos preparado error error sería si no lo hacemos pero no podemos excluir a los que no tienen esa posibilidad Emma también creo que es importante decirle que entre las nuevas acciones que vamos a tomar o que tomaríamos en una rectoría 2014-2019 es hacer una sola acción coordinada y articulada institucional para todas las acciones que vayan a los pueblos originarios ustedes mejor que nadie lo sabe se ha preocupado mucho en eso pero nosotros estamos invirtiendo muchos recursos y algunos de esos están dispersos y tenemos que concentrarlos mejor para que las acciones sean más puntuales y más dirigidas exactamente a las necesidades que eso se requiera compañera el CONED se va a abrir se lo puedo asegurar se lo puedo asegurar el actual ministro lo cerró lo cerró por condiciones que no son propias y él lo sabe porque se lo he dicho personalmente tenemos ya conversaciones muy avanzadas con el posible gobierno y le puedo asegurar que el CONED se abre y no solo por su estabilidad laboral es que definitivamente la población que estamos atendiendo nosotros en el CONED nadie más la está atendiendo pensaron que cerrando el CONED se iba a fortalecer el colegio virtual Marco Turio Salazar y eso fue el peor error falso en este momento es un fracaso completo no así lo que representa el CONED estamos en ese proceso pero lo que queremos es abrir el CONED de una manera diferente que esa es la performa que la estamos planteando donde ya la UNED no sea pasiva para lo que nos entregue el Ministerio de Educación Pública sino que es activa en coordinación previa con el mismo ministerio para poder abrir de eso se lo puedo garantizar ¿cómo solventar la fría relación Sabanilla centros universitarios? creo que la mejor manera de poder hacer ese tipo de acción y de lograr ese objetivo es primero fortalecer los consejos regionales los consejos regionales vienen están teniendo un proceso muy interesante donde se están convirtiendo en un grupo que está planteando acciones de cómo es que se debe mejorar ya no sólo la acción de los centros universitarios que pertenecen a ese consejo regional sino más bien también de cómo se insertan mejor con lo que ustedes llaman Sabanilla y que no está mal llamado y es por ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en varios aspectos primero que las acciones que se tomen de Sabanilla mire y ustedes me han escuchado a través del tiempo no deben ser individuales sin pensar en las capacidades del centro universitario se programan tutorías se programan acciones se programan actividades en los centros universitarios y a veces la directora o el director de centro o el personal de centro ni siquiera sabe cuando le llegan es porque van a ser una actividad y existe total indiferencia para las necesidades y capacidades propias del centro eso lo estamos combatiendo directamente y lo estamos fortaleciendo el otro día me decía una persona de uno de los centros universitarios me programaron tantas tutorías y ni siquiera tengo donde ponerlas eso es típico ejemplo de lo que pasa y que es lo que tenemos que hacer para fortalecer esas capacidades primero tenemos que buscar la forma y no es copiar buscar la forma de adaptarnos a lo que es la educación a distancia en este momento el estudiante debe venir lo menos posible al centro universitario el estudiante no se le tiene que estar obligando a venir tanto al centro universitario pero cuando venga tiene que venir actividades y procesos sustantivos no podemos obligar seguir obligando un estudiante por ejemplo que venga a entregar una tarea cuando muchos de ellos más del 80% podrían estar enviándola desde su casa con los proyectos que ya están en función eso ya será una realidad las cadenas fundamental existe ya un proyecto aprobado por el consejo de rectoría que estamos esperando ponerlo en función es de códigos equivalentes donde las personas que están con la posibilidad que tienen tendrán la posibilidad en un código de esos que dependen de otra persona de poder obtener la propiedad se lo puedo garantizar creo que estamos en tiempo ahora viene otra réplica y podría estar ampliando muchísimas gracias bueno primero que nada muchas gracias por la pregunta que nos hace déjeme decirle que ese voy a tratar de responder algo que usted ha tocado y que me parece que es importante que es el asunto de cómo nos pide profundizar sobre la oferta curricular que dé respuesta pertinente a las necesidades de la región usted trabajó en el cppi ok usted trabajó para la vicerrectoría de planificación usted sabe que si conoce las funciones del cppi y si conoce las funciones del cia es ahí donde tiene que resolverse y hacerse los estudios de necesidades que requieren las regiones esta servidora cree en la planificación y ha defendido la planificación el problema es que las administraciones anteriores no creen en la planificación y en ese sentido le ha dado una distribución a los chumicos como le llamo yo con base a una visión financiera pero no con base a las prioridades que requieren las zonas el cppi recuerdo que tenía un programa por regiones podía identificar cuáles eran las necesidades por región más bien yo lamento que la administración no haga uso de la riqueza y el trabajo que ha hecho el cppi y de una de las funciones que tiene el CIEI que es hacer los estudios prospectivos por regiones para poder responder a las necesidades reales si yo llego a la rectoría tenga plena seguridad porque el programa lo dice es realmente volver a la planificación para darle una respuesta efectiva y mi programa dice aquí iniciando simplemente la segunda página que voy por la regionalización curricular porque esta es una moción la moción número 17 del tercer congreso año 2006 tres veces la votaron la tuvimos que votar porque la administración vigente que al final de cuentas siempre ha sido la misma no quiso aprobarla pero la ganamos y la ganamos solo que cuando no hay voluntad de la administración para ponerla en práctica no se puede responder de esa manera si yo llego a la rectoría tenga plena seguridad que la UNED va a ser para los centros universitarios con respecto a la pregunta de Carolina que menciona los problemas que tienen los estudiantes Carolina creo que usted tiene toda la razón pero yo le diría que como representante estudiantil y yo le agradecería porque yo sé que usted representante estudiantil lo ha sido por bastante tiempo cuatro o cinco años al menos usted ha estado participando en las comisiones del consejo universitario y en el consejo de rectoría más bien le agradecería que esas realidades de los estudiantes y no solo de Turrialba sino todos los centros porque usted fue parte de la federación se las dé a conocer al consejo universitario y se las dé a conocer al CONRE bueno entonces si no las ponen en práctica entonces lo que hay es no hay voluntad política para no ponerlas en ese sentido lo que quiero decirle es que en mi caso yo sí agradecería que el movimiento estudiantil juegue el papel que tiene que jugar y es que pongan en evidencia cuáles son esas necesidades y realidades es un trabajo conjunto administración federación de estudiantes el asunto es que bueno si se le resuelve a los que están más cercanos pero no a los que están más lejanos tenemos problemas el otro asunto es con respecto a la pregunta Marvin Marvin usted ha planteado un asunto esencial vea la tecnología es un instrumento muy poderoso y la tecnología vino para quedarse contra eso no podemos enfrentarnos y usted tiene ahí toda la razón el punto central es que se trata de hablar de educación a distancia no de tecnología porque detrás de la tecnología hay personas videoconferencia una computadora el uso de los multimediales el correo electrónico siempre hay una persona ¿qué es lo que sucede en este punto? bueno que ahí es donde está la audacia y la creatividad de la UNED porque la UNED no puede jugar y no lo digo yo lo dijo Francisco Antonio Pacheco hace muchos años que aunque a mí me relacionan con el pasado déjenme decirles que por el artículo 1 de la ley de creación de la UNED la UNED tiene la obligación de hacer uso de las tecnologías de todas de la radio de la televisión de los últimos lo que está en punta pero teniendo muy claro que no puede caer en el juego de que hoy lo que hoy crea la tecnología mañana ya está superado obsoleto está superado entonces decía don Francisco Antonio Pacheco allá en los años 80 que tengan cuidado le decía el llamado a la UNED ¿por qué? porque no podemos caer en el juego de la tecnología pensando que siempre la podíamos alcanzar todos estos que pueden toda esta infraestructura tecnológica que la universidad va a adquirir con el AMI que me parece que es una buena oportunidad tenemos claro de que tiene una obsolescencia al menos de 5 años y en ese sentido cómo le va a dar mantenimiento cómo la va a sostener porque después de eso es imposible bueno en eso quiero ser muy clara yo sí creo que ese es el gran reto que tiene la UNED yo hasta ahora pocas veces he escuchado al señor rector que dice que hay que mantener las dos partes ¿verdad? al principio lo escuché casi indicando defendiendo un tipo de universidad y entonces yo bueno qué bueno que habrá cambiado de posición pero lo que sí tengo muy claro es dos cosas si no hay conectividad si no hay acceso a internet si no tenemos una computadora o acceso a ello estamos haciendo una universidad elitista que va totalmente contradictorio a la razón de ser de la UNED con respecto a la perdón tal vez si me tengo el tiempo un mes para que los estudiantes puedan ingresar ok si me ayudan para pasarle a ellos eso falta alguien más alguien más que falta el programa bueno puedo seguir ok gracias nos llevan así ok si no me da tiempo concluyo primero que nada muchas gracias a los estudiantes que vinieron se los agradecemos de corazón porque hubiéramos deseado que esto estuviera lleno para poderle hablar a los estudiantes de por qué estamos proponiéndoles porque queremos una universidad más cercana y más cercana a las realidades de ustedes con respecto a la pregunta de bueno con respecto a la tecnología no sé si le aclaro es por artículo 1 de la creación de la ley de creación de la UNED nosotros no podemos dejar de estudiar la efectividad del uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje pero si tenemos que garantizarnos de que a la par de eso tenemos que echarle mano a la radio a la televisión a toda la tecnología vieja que tengamos como quieran llamarlo para poder llegar a todos los estudiantes hay muchas maneras de hacer educación a distancia no solo mediante el uso de una computadora en particular para Ema bueno Ema el AMI tiene dos salvaguardas una es precisamente la salvaguarda indígena y esa es parte de la contrapartida de la universidad o sea es parte tiene que darla la universidad pero que no recibe recursos del AMI y eso usted debe saberlo verdad por ahí supongo que va su preocupación debo decirle Ema que esa servidura fue la que escribió la política de poblaciones originarias en la UNED y fue la persona que dichosamente me la aprobó el consejo universitario y que permite que hoy ahí sean una serie de directrices y que ninguna otra universidad estatal tiene una política como la UNED cuando usted pregunta que cuál es la estrategia específica para que realmente esto se entienda y qué alineamientos tengo al respecto lo que yo le puedo garantizar es que la UNED fue criada para determinadas poblaciones y entre esas las poblaciones originarias yo soy coherente lenguaje pensamiento acción se unen yo lo que le puedo decir es que tenga plena seguridad que si yo llegara a la rectoría la salvaguarda del proyecto AMI jamás va a ser descuidada porque es parte de la razón de ser de la UNED con respecto al Margarita con respecto al CONED vean el CONED es una oportunidad y un proyecto visionario y es también parte de la ley de creación de la UNED porque uno de los artículos de la ley establece y le brinda la oportunidad a que la UNED puede ofrecer cursos sin educación a partir de educación primaria y sin ella por eso existe el técnico de gestión local por ejemplo que es lo que yo creo que ha pasado con el CONED es que no se supo administrar bien desde un inicio porque debió haberse hecho una gestión diferente no caerle encima a la UNED sino una gestión académico administrativa paralela a la UNED con su propia vida y eso la ley 8457 que le aprobó la asamblea legislativa de la UNED tenía varios objetivos entre ellos fortalecer las becas la creación del centro universitario de Pavón pero una fundamental era darle financiamiento al CONED yo lamento profundamente que no se le haya puesto atención a la porque el consejo de mi digamos como yo como funcionaria o miembro del consejo no tengo no administro pero siempre le decía don Rodrigo don Rodrigo por favor don Rodrigo ponga la atención a esto bueno y el punto final que creo que me falta el nombramiento del compañero acá Tobías le contesto en la réplica el otro precisamente esa cadena en el 2007 es una política del consejo universitario eso que el señor rector le está diciendo imagínense le ha llevado de 2007 al 2014 7 años para ponerla en práctica pero fue el consejo universitario estando ahí yo la que dijimos no no puede ser que después de 3 años más de que la persona esté en forma interina no se le haya brindado un código y esté en esa cadena entonces el consejo universitario dijo se autoriza a la administración crear códigos paralelos precisamente para resolver ese problema entonces si no se ha hecho hasta el día de hoy es porque ha faltado voluntad tenga plena seguridad que si yo llego muchas políticas del consejo universitario se van a cumplir porque ese es el papel de la rectoría bueno aquí termino y pues sigo con la otra quiero hacer una aclaración para todas las personas que no están en la sala y que nos están viendo por Andounet tuvimos que detener un momento el tiempo que tenía la candidata Marlene Víquez para poder acomodar a estudiantes que estaban ingresando a la sala entonces para mantener el orden al respecto detuvimos el tiempo y luego continuamos con la actividad solo para hacer esa aclaración a las personas que nos están viendo a través de Andounet continuamos entonces ahora con el tiempo doña Rosa María Vindas para responder a las preguntas bueno bienvenidos compañeros estudiantes y compañeros de investigación que por ahí se nos están incorporando vamos a ver Mirla planificación vamos por lo mismo ayer yo les decía el día que hice mi presentación Wilbur Jiménez profesor de administración de la UCR decía que la administración era un arte porque tenemos que aprender a planificar para poder ejecutar controlar evaluar y retroalimentar en mi plan de trabajo es muy claro que con respecto a los centros universitarios la descentralización es la que nos va a colaborar ¿qué me refiero? no es hablar de descentralización simple y sencillamente por decir vamos a descentralizar ya tenemos varios años generando esta propuesta es ejecutarlo verdaderamente si en esta en este centro universitario tenemos una administradora que es doña Mirla y Mirla tuviera el presupuesto requerido y vinculamos la investigación la extensión con las necesidades que tiene Mirla para generar la planificación de lo que acá en Turrealba se resuelve o se requiere de esa manera tendríamos resueltos este tipo de problemas porque obviamente nosotros como administradores procuramos atacar los problemas que más nos pesan no podemos tener una administración centralizada no pueden venirme a mí de San José a decirme lo que yo ocupo acá ¿por qué? porque si mantenemos ese tipo de administración nunca vamos a salir adelante las mujeres que veo que aquí al igual como en muchas de los centros universitarios la mayoría de estudiantes son mujeres porque esta es la metodología que más se ajusta para que nosotros tengamos varios roles no necesitamos que de afuera nos vengan a decir que ocupamos en la casa ¿cómo nos vamos a organizar? ¿a qué horas aplanchamos? ¿a qué hora hacemos la comida? ¿a qué hora nos levantamos a hacer la merienda? ¿y a qué horas estudiamos? es lo mismo es lo mismo cada centro universitario debe tener la independencia para determinar y hacer valer su necesidad a través de los instrumentos que tenemos tenemos todo un grupo de investigación que debe estar como dice la norma al servicio de la docencia y entonces podemos apoyarnos de todos estos equipos para que vengan y me ayuden a hacer el plan de necesidades de mi centro los dedos de la mano no son iguales aunque tengamos la misma muñeca y tenemos las mismas necesidades ahora que doña Carolina indicaba de que Turrialba era muy especial por las situaciones donde nuestra gente tiene que venir de lejos aunque no lo crean es lo mismo que vivimos en muchos otros centros en Villanely yo tengo estudiantes que me dicen profe me voy ya porque me deja el bus y y lo que se requiere como yo lo indico en mi plan es una identidad más profunda del tutor ¿por qué? porque nuestra situación de falta de estabilidad del tutor de falta de de identificación del tutor con la UNED porque somos una universidad donde el tutor tiene nuestro trabajo la atención a nuestros estudiantes como una extra no permiten que ese tutor se identifique con la universidad y absorba la necesidad de tener una relación más personalizada con el estudiante podemos tener tecnologías podemos tener metodologías y volver al pasado el pasado no es malo el pasado nos da las bases para corregir errores y seguir al presente que es el que vivimos verdaderamente ¿cómo empezó la UNED? la UNED empezó con la radio ¿por qué? a esos pueblos originarios que tienen problemas de tecnología ¿no les entraron radiacitos de transistores? tenemos una ley aprobada tenemos una frecuencia de radio y sin embargo nadie ha luchado por esa frecuencia de radio esa no se requieren tecnologías de punta vamos a lo más fácil vamos a lo más sencillo y desde ahí creo que sería una forma de iniciar el cambio cambiar no es solo innovación con cosas nuevas cambiar también puede ser volver al pasado pero si no identificamos a nuestros tutores y si no logramos la identidad de los tutores con nuestra institución y nos unimos todos muy difícil de salir adelante carolina acciones concretas si señorita carolina acciones concretas lo mismo yo no puedo como docente o como administrativa decirle o recomendarle a carolina que es lo que necesitan los estudiantes yo les puedo decir por lo que conozco por las investigaciones por lo que hemos vivido sabemos que los estudiantes necesitan que se cumpla la ley de creación en su artículo número 4 y se la leo y dice así la universidad estatal a distancia en la universidad estatal a distancia la duración de los estudios no se fijará de antemano por periodos rígidos que pasa mi principal mi punto número 1 en mi proyecto es el respeto a la normativa vean la UNED se creó tan bien y tiene unas normas tan buenas y eso es lo que nos da la autonomía pero no se cumplen ¿qué hacemos con no nacen el papel si no se cumplen? ¿qué ocupa el estudiante? el estudiante ocupa que nuestros cursos no duren 4 años o 5 años el estudiante lo que ocupa y se los digo porque soy docente es no es haber hecho en 3 años el programa y resulta que dura 5 años haciendo la licenciatura porque los profesores se cambian se cambian se cambian y no pueden terminar el proyecto de tesis eso es lo que ocupan y no lo digo yo me lo dicen los estudiantes porque soy docente entonces ¿qué requerimos? vea lo que dice la norma entonces veamos como como federación como representante de estudiantes yo puedo hacer no llegar a decir los profesores no quieren terminar las tesis sepan el problema no discúlpeme pero perdóneme si ese es el problema y yo soy líder en una federación de estudiantes vámonos sentémonos aquí en las gradas y nadie pasa perdóneme no quiero hacer una UNED reaccionaria pero yo he aprendido en la UNED a que si no hacemos respetar la norma y no hacemos respetar los derechos no avanzamos vamos a ver con respecto a el tema de población de poblaciones perdón el tema que plantea don Marvin que es el tema referente a la inclusión bueno vamos a volver ahora que tengo abierto aquí la la normativa efectivamente la UNED por el artículo uno tiene que ser inclusiva pero que queremos decir con inclusiva no quiere decir que todos los dedos de las manos sean iguales y que tenemos que darle la misma receta a todos se los he dicho en todos los campos vean mis dedos de las manos son diferentes y más este que me lo corté en un momento de mi vida por ser una persona tan activa entonces que sucede no a todos les tenemos que dar tablet no a todos les tenemos que dar educación virtual habrá quienes requieran educación virtual pero habrá quienes requieren ampliar la educación por tutoría presencial no todos los cursos pueden darse por educación virtual bien lo ha dicho mis compañeros la matemática por favor se nos quiebra la cabeza como hacemos para dar la diferencia no solo entre los cursos sino lo que ocupa la persona probablemente nuestras poblaciones originarias para que les vamos a dar tables para que les vamos a dar tecnología de punta en este sentido si con suerte lo que más requieren ellos sea una radio de transistores y le podríamos dar la tablet porque yo les cuento que yo que sin conexión y sin nada aquí les podría decir vea que tengo todas las prácticas tengo todas las prácticas de los cursos y rápidamente yo me puedo meter a buscar los temas de un determinado curso y no necesito conexión para ello si yo voy a si yo voy a trabajar en este momento en alguno de mis capítulos aquí tengo toda la información entonces es tener agilidad por el otro lado el CONET el CONET amparado el artículo 5 que ahí también lo dice que fue el que doña Marlene hizo referencia y de ella he aprendido ese tema por cierto resulta que dice y no es porque voy a votar por doña Marlene lo siento yo voy a votar ni por mí voy a votar por una circunstancia particular porque bueno porque por un compromiso voy a estar fuera del país el día de las votaciones pero yo sé que ustedes van a votar por mí porque ustedes quieren una novedosa y con Rosa la UNED es innovedosa continúo ahora bueno muchas gracias a las señoras candidatas al señor candidato en este momento se nos han incorporado estudiantes y como teníamos un tiempo estimado para hacer preguntas el cual no se agotó queremos este queremos invitarlos a ustedes a que realicen consultas a las personas candidatas creo que para todos los que estamos aquí es importantísimo su participación entonces por favor si quieren hacer preguntas les pedimos se presenten yo no no vamos a hacer eso vamos a darles a ellos la oportunidad que pregunten se presenten por favor realicen sus consultas Dependiendo de la cantidad de consultas Les damos un tiempo para que les procedan a responder a ellos Luego continuamos con el tercer bloque de las réplicas Entonces, por favor que levanten las manos Voy a proceder a presentarles a las personas candidatas A los estudiantes que están acá Doña Marlene Víquez Salazar Doña Rosa María Vindas Chávez Y don Luis Guillermo Carpio Malabasi Entonces, por favor Pueden pedirme el micrófono para que digan su nombre Para que digan a cuál persona o a cuáles Les sugerimos a los tres Y hagan su pregunta en específico ¿Ustedes me dicen? ¿Ustedes son los estudiantes? Ok, entonces Sí, ok, entonces Continuemos con el espacio de réplicas Para que ellos sigan ampliando Y al final de las réplicas Entonces vamos a darles el tiempo a ustedes Para que ustedes procedan a preguntar Ok Entonces, siguiendo el orden ¿Qué tenemos en la agenda? Inicia Doña Rosa María Con el periodo de Ahorita Entonces, como vamos a darle tiempo a ellos Para que pregunte Vamos a tener seis minutos para la réplica Entonces, inicia Doña Rosa María Luego continúa Don Luis Guillermo Y finaliza Doña Marlene Con el periodo de réplicas Ok Entonces, retomo Iba con Marvin Inclusión y extrusión Ese primer artículo De la creación De la ley de creación De la universidad Nos decía Que la universidad La UNED Se había creado Para llegar A todas aquellas Personas que no tenían acceso A la educación superior De las otras universidades Lo que pasa es que el tiempo cambia Cambia Todo cambia Dicen por ahí, ¿verdad? Y resulta Que ¿Quién ocupa ahorita más de la UNED? Yo sé que tenemos pueblos originarios Yo sé que tenemos amas de casa Que es la mejor forma De poder seguir adelante Pero Hay otros Otros Costarricenses Que se van Incorporando como mercado meta De la UNED Por ejemplo Todos aquellos jóvenes profesionales Que por la situación económica De este país Ahora Tienen que trabajar Para poder estudiar Porque el cuento De educación gratuita Se acabó Y entonces Ahí nos vemos obligados A ver cómo manejamos En vida estudiantil Las becas Y ahí nos vemos obligados A ver cómo atendemos A esos muchachos De los call center Que si los dejamos Por fuera De ese nuevo Sistema de inclusión Se van a quedar Teniendo ahorita Un salario Para vivir Pero sin crecimiento Sin inversión En talento humano Entonces Son todos esos elementos Los que en mi programa Trato de abarcar Desde el punto De inclusión Y cómo Simple y sencillamente Generando Los estudios De necesidades Que como institución Tenemos En el mercado ¿Qué es Lo que nuestros estudiantes Requieren? Nos lo dice Un estudio Y En las diferentes regiones Yo Es El administrador El que tiene La responsabilidad De determinar En esa región Que es lo que se requiere El CONED A diferencia De lo que piensan Mis compañeros Hasta donde yo conozco Por norma El CONED No se ha cerrado Hay un proyecto Que en dos años Quede cerrado Pero la fecha Está vivo Y de mi parte En amparo A ese artículo Cinco De la ley De creación De la UNED Les digo Que está Totalmente Fundamentado Y no Procede Un cierre Del mismo Ya que la ley Es muy clara Dice así En su artículo Cinco Los requisitos De ingreso A la universidad Dependerán Del nivel De exigencia De los estudios Respectivos O sea Esto nos da La oportunidad De mantener El CONED Porque en ningún Momento Dice que la universidad Solo tiene Que dedicarse A la educación Superior Y el CONED Ha sido Y les cuento Yo he recibido De mucha gente La queja De por qué No pueden seguir Incorporándose Y esto Lejos De haber Llegado a ser Una situación Que resolviera Algo para alguien Más bien Complicó las cosas Por último Por ahorita Quiero darle La respuesta A Tobías La relación fría Que se da Entre Sabanilla Se me fue Tobías Bueno Entre Sabanilla Y la UNED Procede De esa situación De falta De determinación De necesidades Donde corresponde Falta De planificación Y el decir Y el decir Perdónenme Que un sistema De códigos Paralelos Viene a resolver La situación Les digo Que como Conocedora De la materia De recursos humanos Como conocedora De la ley De financiero La ley Financiera Nacional Es imposible La creación De códigos Paralelos No es Legalmente Pertinente ¿Por qué? Porque yo No puedo Basar El pago De un funcionario En un código Que no existe Creación De códigos Cuando yo quiero Crear un código Simple y sencillamente Le tengo que dar Contenido presupuestario No puedo Tener En base A un mismo código Dos pagos De una persona Desde esa perspectiva El pensar En códigos Paralelos Es imposible ¿Cuál es La solución? La solución Es obligar A las jefaturas Y a las diferentes Instancias A que procedan De conformidad A la norma ¿Y qué era lo que Decía la norma? La norma Simple y sencillamente El reglamento De concursos Dice Que Un jefe Debe sacar A concurso Aquellas puestas Aquellas plazas Vacantes En un periodo Antes de seis meses Ahora de un año Si nosotros Hubiéramos Hecho cumplir La norma Administrativamente No estaríamos En este problema ¿Por qué? Porque si hubieran Sacado las plazas A concurso La gente Se traslada Se traslada En propiedad Y entonces Van quedando Los puestos De abajo libres Entonces No se vale No se vale Decir Que vamos a hacer Algo que legalmente No es permisivo Lo que sí se vale Es que ordenemos Y hagamos respetar Nuestras normas Que nuestras normas Son lo suficientemente Buenas Para que Nuestros salarios Sean competitivos Para que cumplamos Todo lo que A través de la MIS Se dice Y para que cumplamos Con el bienestar De nuestros Funcionarios Que paralelamente Si somos funcionarios Identificados Si bien pagados Si nos queremos Agarrar a la UNED Vamos a tratar bien A nuestros estudiantes Y todos juntos Vamos a hacer De esta universidad Una universidad De calidad Una universidad Que investiga Una universidad Innovadora Una universidad Que va a cambiar El futuro de Costa Rica Porque nosotros Tenemos la capacidad Y tenemos el valor Para hacerlo Muchísimas gracias Nuevamente Y bienvenidas Bienvenidos A los estudiantes Y al grupo De Protorred Que Nos está acompañando Creo que Tratando de hacer Un resumen Sobre todo Para presentarme Ante quienes no me conocen Luis Guillermo Carpio Malabasi Estamos hoy En una discusión De cuáles son Los planteamientos Que individualmente Podríamos llegar A tener Como rectores De 2014 De 2019 Y lo que yo estoy planteando Es la forma De cómo hacemos Para que esta universidad Para que esta universidad Pueda responder Están todos fríos Que están ahí Solo para Para usarse De forma indiferente Pero tenemos Que pensar Que son herramientas Útiles Para poder acercarnos Y que el estudiante Apegado A lo que es Educación a distancia Del siglo XXI Estamos en el 2014 Y no la del siglo XIX Tenga las alternativas De lo que ya están haciendo En otros países Entonces casualmente Eso es lo que estamos Tratando de hacer Buscando esa forma Si ese es el debate Que tenemos aquí Lógicamente Aquí hay algunas alternativas Que ya nosotros Estamos forjando Como por ejemplo Los pueblos originarios Emma Ya tienen internet Gratuita En algunas partes Estamos experimentándolo En este momento Hemos en convenio Con el ICE Ubicado En 10 teléfonos públicos Internet gratuita 24 horas al día A los 7 días de la semana Para que la gente Llegue y se conecte Y ya tenemos Las pruebas Los elementos De cómo eso está funcionando Donde las personas De los pueblos originarios Llegan a donde están Los puntos Y empezaron ya Compartiendo con otros A utilizar las herramientas Eso no es todo Por supuesto que no Y el hecho de que La universidad Tenga las dos vías La vía tradicional Y la vía digital No es un asunto Que lo vengo a inventar ahora Está escrito En las justificaciones Del AMI Y de la forma De cómo Se van a poder desarrollar Eso está ahí Inclusive está En algunos debates Anteriores Que hemos dado Y la defensa Que hemos podido dar Algunas cosas Y saco aquí el AMI Porque no soy yo El que lo estoy defendiendo Son otros Pero es una Muy buena alternativa Existen Algunas otras formas Que tenemos Que empezar A buscar Para plantear Esa universidad Moderna Y es por eso Que ahora ya tenemos Un plan de desarrollo Después de 23 años De que no lo teníamos Tenemos un plan académico Altamente criticado Por algunos sectores Incomprensiblemente Pero un plan académico Que es Ajustado a las necesidades De la UNED Lo suficientemente Flexible Para ajustarse A los tiempos Puede ser Modificado Puede ser Ajustado Y esos son Los pasos Que estamos dando Tenemos ya ahora También un plan Para el desarrollo De centros universitarios Pero la forma De trabajar De aquí en adelante Ya no va a ser Lo que Haga El rector de turno No es Lo que hagamos El trabajo Colaborativo Es fundamentalmente La forma en que Vamos a trabajar De aquí en adelante Ya inclusive Ustedes Los invito A Visitar Nuestra página Carpioalfuturo.com Igual en Facebook O en Twitter Queda a gusto De cada quien Y ahí casualmente Podrán ver Cómo se han abierto Grupos de trabajo En diferentes temas Donde Lo que vamos a plantearle A la institución En la rectoría 2014-2019 Es casualmente La forma De cómo vamos a trabajar Ajustándonos A las necesidades De los diferentes grupos Cuando hablo de grupos Estoy hablando Los diferentes sectores Institucionales Llámese Estudiantes Profesionales Administrativos La academia Como un todo Tutores Esas son Esas son las personas Con las cuales Vamos a trabajar Y a desarrollar Los trajes A su medida Que eso es lo que Queremos principalmente Estamos Pensando En una institución Moderna Pensamos Que El estudiante Debe dejar De venir Tanto Al centro universitario Sin necesidad De tener que hacerlo Y es por eso Que le estamos Dando alternativas Y casualmente Las alternativas Que estamos dando Hay una que tenemos Que es Muy interesante Que nos la dio Un estudiante De DRAKI Cuando me dice Profesor Yo necesito No necesito No viajar tanto Yo tengo que tomar Casi una hora En lancha Veinte minutos En taxi Para venir a la tutoría Que alternativas Nos estarían dando Eso fue En una tutoría Que compartieron Conmigo Profesor de Ciudad Neili Y la estudiante Con base en eso Se pudo lograr Establecer Un elemento Que es Trascendental Para el futuro De la institución Muchísimas gracias Bueno Un agradecimiento A Maynor Por traernos A los estudiantes Del El grupo ProRed Para que pudieran Hoy estar con nosotros Y poder compartir Tenía una duda Pendiente Con Tobías ¿Cómo resolver Esta fría relación Entre la sede central Que fue usted Que la planteó Mila Pero creo que fue usted Tobías Que no Que digamos De la sede central Con los centros universitarios Bueno Déjeme decirle Tobías Que desde mi punto de vista Lo que ha pasado Es La universidad Tiene diferentes instancias Una instancia Es la asamblea universitaria Que aprueba Los lineamientos Los grandes lineamientos Hacia donde va la universidad Los lineamientos De 2001 2006 2007 2011 Son muy claros Sobre la política De los centros universitarios No le voy a hablar De los que todavía Están en consulta Y que va a pasar Con los futuros Pero le puedo decir Al menos los del 2001 2006 2007 2011 Con base en esos lineamientos El consejo universitario Tiene que presentar Y plantear políticas Con base en esos lineamientos El consejo universitario Aprobó la creación De la dirección De centros universitarios Y el rol Que deben jugar Los centros universitarios Esa política Aprobada A inicios Del año 2000 Desde mi punto de vista No ha permeado En la comunidad De la sede central Hay resistencia Gusten o no se nos guste Pero hay resistencia A Tener Deben aceptar Que la UNED Son los centros universitarios Todos los estudiantes Que hoy pueden estar aquí Para ellos La UNED De Turrialba La UNED Es este centro universitario Esta es la UNED De ellos No la UNED De Sabanilla Eso es lo que La gente O nuestros compañeros Y compañeras De la sede central Deben comprender Que todas Las actividades Sustantivas De la UNED Que son la docencia La investigación La extensión Y con ello Los apoyos De vida estudiantil Etcétera Tiene que ser En función De las necesidades De los centros universitarios Lamentablemente En el 2010 También el consejo Universitario Aprueba la política De Delegación Y desconcentración De los centros Universitarios Que supongo Que Mila la conoce O muchos funcionarios La conocen Es para que los centros Realmente se constituyan En espacios académicos Que es una tercera También es parte De una moción Del tercer congreso No le hablo Del cuarto congreso Porque al día de hoy Del cuarto congreso No sé nada Que ha pasado Pero le puedo garantizar Que el tercer congreso Hay políticas muy claras Y muy bien hechas El problema es Que no ha existido Voluntad política De la administración Porque esto es un problema De gestión De cómo es Que realmente Las escuelas Las unidades académicas DAES Etcétera Toman conciencia De que realmente Cuál es la razón De ser de la universidad Esto tiene que ver Con la relación Universidad-sociedad Donde es que se concreta La vida universitaria De la UNED En los centros universitarios Donde llega la UNED En los proyectos De extensión Que doña María Cascante Hace Donde eso Entonces simplemente No es en Sabanilla En ese planeamiento Que debe tener Una visión integral Es una visión integral Que contribuye A mirar a la UNED De que todos Somos parte De la UNED Y que todos Tenemos una función Esencial Para que la UNED Cumpla cabalidad Con su misión social Debo decir algo Con un punto Que no quiero terminar Sin dejarlo destacar Que me preocupa muchísimo Ese sentimiento De orfandad Que fue lo que sentí De que el estudiante Al menos de Turrialba Que fue lo que yo percibí De lo que aquí se dijo Es que no participa En muchas cosas Porque realmente Tienen ciertos horarios O no tienen No se logran Participar en ciertas actividades Bueno Un ejemplo Que me parece Que es concreto Y que contribuye A que hay una necesidad De que el estudiante Requiere De determinados espacios Es precisamente El proyecto PRORED Que es una muestra Evidente Pero en este programa El que no lo tiene Con gusto se lo dejo Aquí viene En el punto 3 En el eje Universidad-Sociedad Dice La creación de espacios De diversa naturaleza Para que los estudiantes Se sientan partícipes De la vida universitaria Y académica De la universidad Si los estudiantes No participan En los proyectos Desde los centros Universitarios Entonces ellos Se sienten Abandonados Y se sienten Solos Bueno Precisamente Es a partir De esas actividades ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motor Que le da vida A la universidad? ¿Ustedes creen Que son las carreras? No Es la extensión Es a través De los proyectos De extensión Investigación Que empieza El motor A trabajar Y es a partir De ahí Que se empieza A discernir Cuáles realmente Las necesidades educativas Es a través De la extensión Cuando miramos Cómo es La oferta académica Posible Que puede ofrecer La universidad En síntesis Lo que quiero decir Con esto es Que Las personas No se pueden Mirar Como beneficiarios De una tecnología No lo miren así Por favor La tecnología Es un medio Es Como los actores Principales Que tiene la UNED Es la persona No El medio El principal Y con eso Quiero decirles Por favor Agradecería Que leyeran El brochure Que les entregué Voten Como ustedes Quieran votar Pero esta Es la mejor propuesta Que yo les puedo ofrecer Porque conozco La universidad Y los artículos Las mociones Todo para decir Hacia dónde Tiene que mirar La universidad Del futuro Hablemos de educación A distancia No hablemos de tecnología Muy bien Terminamos este Período De réplicas Lo que Quedamos en consenso Con las personas Candidatas Era que íbamos a dar Un espacio En este momento A los estudiantes Que se hicieron presente Para que realicen Sus preguntas Si Si lo desean ¿Verdad? Entonces Por favor Nada más les pido Que por favor Digan su nombre Y digan su pregunta Si alguno ¿Alguna? Hay una pregunta web Hay una pregunta web Hay una pregunta web Ustedes me dirán Si están de acuerdo En que se pueda hacer La pregunta por la web Si Ah bueno Y doña Emma Me pidió un espacio De aclaración Entonces Seamos Concretos ¿Verdad? Para hacer Las preguntas Entonces Si Entonces Hay dos preguntas Pero entonces Vamos a hacer La pregunta por la web Si el compañero Sebastián Nos indica Por favor La persona Que realizó La pregunta Por la web Y hace la pregunta Ok La pregunta La hace Doña Jenny C. Astencio De la Universidad Estatal A distancia El área de influencia Del centro universitario Turrialba Es muy amplia Y reúne distritos Ubicados entre los más bajos Y más bajos Entre los más altos Y más bajos niveles De desarrollo En ellos La formación universitaria Es crucial Y la presencia De la UNED Es fundamental El CU Ha ganado Un espacio importante En la vida del cantón Y es necesario Que diversifique La población Que atiende Cómo fortalecer El desarrollo De programas De extensión Y atención A poblaciones diversas Como el adulto mayor Para que la universidad Cubra distintas necesidades Del cantón Cómo favorecer La atención De las poblaciones Indígenas Cabécar Su acceso Y pertenencia Esa es la pregunta De Doña Jenny Y le agradecemos A todas las personas Que han participado Su pertenencia Saben que se me recargó La atención De poblaciones indígenas Cabécar Su acceso Y pertenencia Aquí dice Pertinencia Bueno Esa es la pregunta Que nos hicieron Por la web Por Onda Unet Y voy a pasar El micrófono A los compañeros Estudiantes Funcionarios Que quieren Hacer sus preguntas También Por favor Seamos concretos Se presentan Por favor Y dicen La persona Que está dirigida O si está dirigida Para las tres Personas candidatas Muy buenas Buenas tardes Mi nombre es Ana Chinchilla Castillo He elaborado En la Unet Desde hace Más de 25 años Actualmente Me desempeño En la Vicerrectoría De Investigación De la Unet Gracias Por el espacio En realidad Lo que Después de escucharlos Los planes La presentación Y este breve espacio Me surge A mí la inquietud En tanto De que Los fenómenos Que he escuchado Son fenómenos Que ya han sido Arrastrados Desde administraciones Anteriores Recuerdo Cuando estaba Con Don Rodrigo Arias Cuando yo era Secretaria del CONRE Que el fenómeno De la tutoría Y de las cargas Académicas Estaba en aquellos Momentos Recuerdo Las documentaciones Y propuestas Que elaboraba Doña Marlene Pero Resulta ser Que es un tema Recurrente Eso a mí me deja Me mortifica Esa es la palabra Porque siento Que El consejo Universitario En el ámbito Que le compete No ha tomado Las acciones Respectivas Y por otro lado La administración En lo que le compete Tampoco ¿Qué sería Lo concreto Para solucionarlo Ahora Y no seguirlo Arrastrando? Vamos a tener Entonces En este momento Las últimas Tres intervenciones Gracias Buenos días Maynor Barrientos De la Vicerrectoría De Investigación De la UNED Hoy tuvimos Una actividad Muy interesante Nos invitaron Acá Un grupo De estudiantes Para conversar Sobre Cómo preparar Cómo prepararnos Para emprender Nuestros procesos De investigación Los estudiantes Estaban preocupados Porque no tenían Digamos Las herramientas Suficientes Y cuando lleguen A los TFGs A los procesos De investigación Se sienten Con mucho temor Y entonces Dije ¿Qué necesitamos Para prepararnos Para ese Para ese momento? Entonces En esa relación En relación Con esta charla Que tuvimos hoy Con nuestros estudiantes Me nace a mí Dos preguntas Primero ¿Será posible Que desde la Vicerrectoría De Investigación Podamos impulsar Programas De formación Alternativos Y que nuestros Expertos De investigación Puedan Acompañar A los estudiantes En sus procesos Formales En carrera Creándoles Habilidades De investigación Paralelas Cosas que en las carreras Que a veces No hay tiempo O no existe La posibilidad De que ellos Desarrollen Esas habilidades Nosotros tenemos Muchos profesionales De investigación Que podrían trabajar En esos programas Alternativos Ustedes estarían De acuerdo con eso Y lo segundo Es ¿Cuáles son Los planes De inversión En investigación Concretos Que ustedes tendrían? Es decir Creo que todavía No se ha efectuado Digamos La asignación Del 10% De lo que nos Corresponde Por ley ¿Verdad? Según Acuerdo de creación Del sistema De investigación Le correspondería Investigación 10% De lo que nos Entra por ley Y el 2% Digamos Del presupuesto Universitario Creo que Eso no Hay ningún Año Que se haya cumplido Y entonces ¿Cómo podríamos Inyectar Nuevos recursos De investigación Para que Esos planes De formación De nuestros Asignantes En investigación Podrían ser Más masivos? Bueno Tenemos La participación De José Pablo Que nos Pidió La palabra Y finalizamos Con una Aclaración Que nos Pidió Doña Emma Buenos días José Pablo Arguello Del centro Universitario De Turrialba Bueno Mi consulta Está relacionada Con respecto A lo que Es Los cursos Libres De extensión Este Es un asunto Pues desde Desde mi experiencia Acá en el centro Universitario Este No somos Competitivos Nos exigen Una matricula Un tope De matricula Que muchas veces No se alcanza Y realmente Ha bajado La matricula En general Acá en la zona Porque Que nos 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 limitan Nos limitan A una serie De A una serie De De reglamentos O No se como se puede decir Este Nos limitan A una A una cierta cantidad De Bueno Puede decirse De cupo Y otras cuestiones Que Que no nos hace Competitivo ¿Verdad? Entonces Desde la perspectiva De ustedes ¿Cómo Podemos atender Esta situación? Bueno Es una aclaración Con respecto Al término De pueblos indígenas Y pueblos originarios Es un hecho Que Yo Nosotros Los que hemos Trabajado Dentro de la arqueología Y la antropología Con pueblos ancestrales Que ya desaparecieron Y los pueblos actuales Tenemos resistencia A utilizar el término Pueblos originarios Es porque pueblos originarios Este Se refiere A los primeros pueblos Desde nuestra perspectiva Arqueológica A los primeros pueblos Que estuvieron en América Cuando llegaron los españoles Y los cuales Ya desaparecieron Los pueblos indígenas Si bien es cierto Tampoco el término Es adecuado Porque no estamos En las Indias Este Son descendientes De estos pueblos originarios Desde nuestra perspectiva Arqueológica Entonces nosotros En ese sentido Pues tenemos resistencia A utilizar pueblos originarios Y por otro lado También Se me olvidó la idea Bueno Está bien Era esa El término Esa es la discusión Que hay en este momento Ahora Pueblos originarios Viene desde Suramérica Es una cuestión Que viene desde Suramérica Pero que de Norteamérica Este Para Centroamérica Este Se utilizan pueblos indígenas Entonces Sin embargo Yo siento que hay una discusión De términos Y lingüística En cuanto a Qué es lo más adecuado Utilizar Porque yo Consideramos que ninguno De los dos Sin embargo Este La tendencia Es pueblos indígenas Pero Con lo que viene de abajo Se está usando mucho Pueblos originarios Eso Ah bueno Pero De hecho Ellos mismos Inclusive se llaman indios Y Sí Se llaman indios Pero Según lo que Ellos mismos me han comentado Es indios Entre ellos mismos ¿Verdad? Ok Muchísimas gracias Por la aclaración Creo que A todos nos ha Evocado muchas dudas Carolina me pidió la palabra Corto por favor Porque tenemos que cerrar Ok Gracias Diego Solamente para aclarar Que Públicamente Agradezco a Ana Ruth Y a Maynor Por estar acá Los estudiantes Que están acá Y que Maynor Y Ana Ruth Estén aquí Es un esfuerzo De la asociación De estudiantes De Turrialba No es por parte De Protorred Ellos hacen su trabajo Por Protorred Pero hoy están aquí Porque la asociación De estudiantes De Turrialba Les solicitó Porque los estudiantes Lo pidieron Un taller Sobre como realizar Trabajos de investigación Y ellos muy amablemente Vinieron Entonces Esta servidora Más el compañero Joel Isamer Que no está presente Lamentablemente Harold Un compañero Que se tuvo que retirar Por asuntos de trabajo Ana Lucía Quirós Que es una estudiante Miembro de la asociación Que está en una tutoría Obligatoria en San José Somos los que Hicimos posible Que estos estudiantes Estén hoy aquí Es un esfuerzo Y era simplemente aclarar Gracias Bueno Tenemos esas consultas Y vamos a darles Porque tenemos A las 3 de la tarde Que estar en el Centro Universitario De Cartago Entonces vamos a darles 5 minutos A cada persona Candidata Para que se refiera A las preguntas Que le hicieron Y de una vez Entonces aprovechemos Para hacer el cierre De 2 minutos En total 7 minutos Entonces A los 6 minutos Les estaría avisando Por favor Para ya finalizar 7 minutos Entonces doña Marlene Ah perdón No no Si el orden El orden en que Si el orden en que En que teníamos Bueno Con respecto a la Voy para atrás Para adelante Le agradezco a Carolina Que haya hecho la aclaración Porque al inicio Me sentí muy triste De que no existieran Tantos estudiantes presentes Y que Me alegra muchísimo Que estén presentes Todos los funcionarios Pero la razón De ser de la UNED Son los estudiantes ¿Verdad? Entonces Uno quisiera Que los estudiantes Se den cuenta Por ellos mismos Que hay personas Que realmente Creemos En el proyecto UNED Y que la defendemos Con vocación Y con horas de vida Y horas de familia ¿Verdad? Así que Muchísimas gracias Carolina Por el asunto Que usted Con respecto a la A la pregunta De De José Pablo Voy detrás Para adelante También Sobre los cursos Libres de extensión Me da la impresión De que estamos Cayendo más En una venta De servicios Que en hacer extensión Y eso creo Que hay que revisarlo Porque Los cursos De extensión Hay que Saberlos valorar Dependiendo Por ejemplo Si uno Un programa De extensión Que es para Determinada Población Meta Tiene una Empresa Específica Que quieren Que los capaciten Pues está bien Que la universidad Ofrezca el programa Para poderlos Capacitar Y actualizar Y presente Un plan De costos De eso Pero para Cursos Que son propios De los estudiantes Y le menciono Aquí Que en las giras Que he tenido Al menos En la primera Que fue En la zona De Osa Creo que fue Un estudiante Que mencionó Los altos costos Por ejemplo En los cursos De inglés Y que se vuelven Difíciles De poder Matricularlos Por los costos Que tienen En ese sentido Pues Bueno Yo le puedo asegurar Primero dos cosas Por la ley De creación De la UNED La UNED Es una universidad De extensión Ok No se creó Para ofertar Tantos programas Sino más bien Para potenciar Las capacidades De las personas Y debe Hay que revisar esto José Pablo Para que realmente Se le dé mayor importancia A todos Una apuesta Asertiva En educación No formal Pero de calidad Para los cursos De extensión Hay que hacer una diferencia Entre cursos formales Son los que Optan por un grado Y un curso De educación no formal Es los que optan Por un técnico O por un certificado ¿Verdad? Con respecto a La pregunta De De Maynor En relación Con Cómo prepararse Para los procesos De investigación Bueno Y razón Tiene No sé Quien Hizo la observación Que fue Anarud Por un lado El consejo universitario Dictamina políticas ¿Cuál es la función De la administración O la persona Que lidera La gestión institucional? Pues decirle Al consejo universitario Qué políticas O qué acuerdos Del consejo Son viables Y cuáles no La investigación Es un eje Transversal A lo largo De los programas De los estudiantes Eso Desde que estaba Doña Marugenia Bósuli En el consejo Ella insistió muchísimo De que tenía que mirarse De esa forma Luego Posteriormente Se aprobó Un Se cambió El reglamento De trabajo final De graduación Y se quitaron Los cursos libres O los llamaban Eran No eran los cursos Cursos especializados Gracias Se eliminaron Los cursos especializados Liderados por la Vicerrectoría académica En aquel entonces Don José Luis Torres Y un grupo de Académicos de las escuelas Sin embargo La gran preocupación Que a una le generó En ese momento Que a mí me tocó Aprobar Y redactar La propuesta de acuerdo Es que Había que estar preparado Para hacer ese cambio Sustancial Porque El hacer tesis Hacer trabajo Finales de graduación Requiere Brindarle Todo un instrumental A los estudiantes Así que su propuesta A mí me parece excelente Me parece más bien Que Ojalá Que esa Oferta Que usted está Sugiriéndonos Esa recomendación Se haga una realidad Máxime Que El interés Del consejo universitario Cuando ha creado Programas O centros De investigación Se indica Que Parte De la jornada laboral De esas personas Estén dedicados A la docencia Podrían echarnos Una manita Para poder Dar ese instrumental A los estudiantes Y que puedan Realmente graduarse Porque no es fácil En ese sentido Con respecto Al presupuesto Que usted menciona En investigación Bueno Hay un acuerdo A la asamblea universitaria Al respecto Sobre cuánto Es lo que se debería Financiar Todo lo que es El sistema De investigación No de la vicerrectoría De investigación Lo que la asamblea Universitaria aprobó Fue un sistema De investigación A través de la COMICS ¿Verdad? Que son las comisiones De investigación De las diferentes Unidades Hoy se le llama COMIEX Por el que le ha agregado La parte de extensión Lo cual me parece bien Pero sin embargo Ese porcentaje Más bien Mi compromiso es Averiguar Por qué no se ha cumplido Porque en el último acuerdo Que aprobó El consejo universitario Ante un cuestionamiento Del plan presupuesto 2014 Yo dije Hay un acuerdo De la asamblea universitaria Que indica Cuáles deben ser Los recursos Que debe dársele Para apoyar Ese sistema De investigación Si llegara a ser rectora Que es mi gran aspiración Para que las políticas Realmente sean Se lleven a cabo Déjeme decirle Que haré Todo mi mayor esfuerzo Para que se cumpla Con el porcentaje Porque eso lo dejó Don Rodrigo Arias Cuando en su gestión Ya finalizando En el 2007 Que se crea el sistema De investigación Él fue el que definió Cuál era el porcentaje Entonces en este momento Yo tendría que ver Cómo es que se está manejando Cómo es que la administración Actual Lo está viendo Para ver de qué manera Se revisa Y se hace una realidad Eso Con respecto a la pregunta De Ana Ruth Donde dice que hay Situaciones recurrentes Vea Ana Ruth Viera que sí Tiene usted toda la razón Esta es mi sexta Tiempo En campaña electoral Siempre he sido Como miembro del CEU Pero esta vez lo hago Segunda vez Como para poder optar A la rectoría Y me llama la atención De que los problemas Son recurrentes O sea No hay una gestión De la administración Por resolverlos Yo creo que el asunto Póngale fe a esta servidora Que mi salario Con la UNED Si quedo rectora Es cero Precisamente lo hago Porque esa es mi función Llegar a la UNED Para que realmente No me digan Que es por un salario Sino por el amor Que le tengo Para que se cumplan Las políticas Termino con esto Porque me hicieron Que ya un punto Vean un punto así No sé cuál es la pregunta Que me quedó pendiente La de Jenny Seas Lo lamento Jenny Pero reconozco La diversidad De la UNED Es muy La población de la UNED No es solamente La gente joven Tiene una gran diversidad Y yo creo que debemos Responder a Nuestra oferta académica Nuestra oferta en extensión Tiene que responder A esa diversidad De las poblaciones Muchísimas gracias Porque tengo que hacer El cierre Por haberme escuchado Y por la atención De haber estado acá Todos ustedes Muchísimas gracias Bueno Le pido que me avise A los dos minutos Para hacer mi cierre De los dos minutos Por favor Ok Jenny Seas Cómo fortalecer La extensión Cómo se fortalece Un programa Dándole recursos Cómo se fortalece Un programa Investigando Las necesidades Que este Tiene Con quién Con la gente Que tiene las competencias Doña Emma Nos ha demostrado Que como funcionaria De la UNED Está identificada Con la UNED Y tiene las competencias Para que nosotros En materia de extensión Digamos En pueblos Indígenas Según la El gran debate O en pueblos originarios Porque yo Voy por este lado Necesitamos ¿Qué ocupa Doña Emma? Ella es lo que nos dice Como dijeron Mis abuelos Cada quien sabe Donde le aprieta el zapato Y es ahí A donde tenemos que ir Con respecto A José Pablo Esto es un tema José Pablo Que es a nivel Nacional Es el cuento chino ¿Por qué? Educación Gratuita Y no tan gratuita Porque desgraciadamente Tenemos Si vamos al mercado Con suerte Tenemos costos más elevados Ahí A eso a lo que hay que entrarle Y entonces Es lo que tenemos que analizar ¿Pero cómo se analiza eso? Con investigación ¿Cómo se arregla? Con numeritos Así en la mano Diciendo Vea Esto es lo que cuesta En tal universidad Para que nosotros Podamos capturar La demanda Del mercado Tenemos que Demostrar Que podemos Satisfacer De la mejor forma Con calidad La necesidad Y desgraciadamente No podemos Seguir Como dice Doña Ana Ruth Con Lo mismo es siempre Necesitamos Un cambio Necesitamos Que Si por años Y años Y años La administración No ha asumido Su papel Que lo asuma Pero generalmente Cuando uno por tradición Está acostumbrado A hacer las cosas Y a matar las pulgas De una forma Uy perdón Deje de ser académica Cuando uno No asume Metodológicamente Una solución Quiere decir Que ese aspecto Metodológico Falló Y entonces Tenemos que cambiar Y el cambio Soy yo Ok Con respecto A Minor Minor Perdóneme Pero discúlpeme Usted Yo Le contesto Que haremos Con la inversión Ajustarnos a la norma Tenemos autonomía Con las normas Que creamos Si nuestra norma Dice que le toca El 2% Y así Lo aprobaron Los Funcionarios Que están En la asamblea Universitaria Que se lo pasa Al consejo Universitario Para pagar las políticas Y se lo ordena La administración Porque los acuerdos Del consejo Los tiene La administración Que aplicar Aplicarlo Nadie tiene Por qué Los acuerdos Uy Viera las veces Que me dijeron a mí Los acuerdos Del CEU Son Obligatorios Igual para la administración Debe Investigación Apoyar El problema Más grande Que tenemos Y es que Los estudiantes Salgan adelante Por supuesto El sistema De investigación Por ley Le da esa función Entonces no es que pregunte Cómo lo haría No, hágalo Hágalo Porque es su obligación Creo que de esa manera Estaría ya dando respuesta A todas las preguntas Y procedo a mi despedida Y procedo a mi despedida En esta despedida De hoy Quiero Quiero leerles Porque viera que Hay cosas Los dicharachos Se me dan muy bien Pero cuando yo Pero cuando yo considero Que tengo que hacer citas Por respecto Procuro leerlas Para no fallarle Ni papa Mi propuesta Apego a la normativa Mi propuesta Transparencia Para que sepan En cada momento Por donde vamos A donde vamos Con que vamos Y como vamos Equidad Y ahí Voy a hablar de equidad No solo para estudiantes Para cortar Ver de que forma Nos hacemos más competitivos En el mercado Si no de los funcionarios Lo más importante De la UNED Son los estudiantes Pero los Mil Dos mil Nuevecientos Cuarenta personas Que trabajan Con nosotros En la UNED También son muy importantes Son seres humanos Son familias Que tenemos Que Atender Y tenemos que Dar el respeto Y la dignidad Que ocupan Y no Simple y sencillamente Diciendo que Están las normas Sino dando La estabilidad Y dando El crecimiento Que requieren Nos decía La madre Teresa De Calculta ¿Por qué es importante Trabajar en equipo? ¿Por qué Yo establezco Que trabajar en equipo? ¿Por qué? La ventaja De trabajar En equipo Es la siguiente Dice Yo hago Lo que usted no puede Y usted Hace lo que yo no puedo Pero juntos Podemos hacer Grandes cosas Con respecto A la equidad Decía Estirben Carey La fuerza Reside En las diferencias Y no en las similitudes Porque sabemos Que cada uno De nuestros Funcionarios De cada uno De nuestros centros Son diferentes Pero ahí está la fuerza Tenemos carreras Acreditadas En todo lado Pero tropicalicemos Las En cada una Para darle A cada centro Lo que ocupa Por último Nos decía Margaret Carty Lo hermoso Del trabajo En equipo Es que siempre Tienes a otro A tu lado ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es mi dolor En la universidad? Que en este momento Yo tengo mucha fuerza Y mucha esperanza Pero trabajo sola Porque a diferencia De otros Candidatos Que tienen Todo un cuerpo Administrativo Que le está apoyando Que puede convocar Y hacer Que los funcionarios Convoquen A sus reuniones No se da la equidad Porque tenemos Estudiantes Que siendo Representantes Estudiantiles Y que representa A todo un grupo Que hasta ahora Conocen a los Funcionarios De previo Ya hizo en un twitter Una declaración Que va con un candidato Eso no se vale Eso no es ético Y eso no es lo que Quiere la universidad Queremos libertad De cátedra Y libertad De cátedra Es poder expresar Lo que sentimos Queremos libertad Y calidad Y calidad Es que todos Trabajemos Con transparencia Y con equidad No quiero No digo Que sea culpa Del candidato Pero no puede ser Que hoy Toda la campaña Puesta por Doña Rosa Vindas Haya desaparecido En los principales lugares Muchas gracias Y ya saben Si quieren una Novedosa Voten por Rosa Bueno Llegamos a esta etapa De conclusiones Una etapa Que Sigue siendo Alegre Dentro de todas las Posibilidades que tenemos Por el hecho De que estamos Planteando El desarrollo Institucional Para el futuro Y eso Tenemos que verlo Con optimismo Y tenemos que verlo De una manera Sobre todo Franca Pero también Muy crítica Exactamente De que es lo que Nosotros tenemos Para plantear Lo que queremos Doña Emma Yo me quedo Con pueblos originarios El otro día Me dieron Toda una Tesis también De que por qué Debía llamarles así Y creo que es más Envolvente Es más macro Para poderme Referir a ellos Y ahí es donde Me voy a referir A la consulta De doña Jenny Seas Que es muy pertinente Existen algunos Centros universitarios Como el de Turrialba Que no es el único Que tienen una Influencia muy importante Con personas Estudiantes Que vienen de pueblos Originarios Por eso yo lo que Creo en ese sentido Para poder Fortalecer Cuál es el contacto Que tenemos que tener Con ellos Y para saber Cuáles son Sus necesidades Tenemos que Cambiar la dinámica De trabajo Dentro de la UNED Para que Todas las acciones Que nosotros tengamos Estén vinculadas Y articuladas Para dirigirlas Directamente A esas poblaciones Lógicamente Para hacer las cosas Diferentes En ese tema Pues tenemos que hacerlo Para tener resultados Diferentes Tenemos que hacer Las cosas diferentes Y eso es lo que Estamos modificando Ahora De la forma De trabajarlo Para poder Llegarles A estas personas De una manera Diferente Su idioma Sus costumbres Sus principios Étnicos Tenemos que Respetarlos Como se adapta La UNED A ella Ese es el reto Que tenemos En ese sentido Hay algunas Inquietudes Principalmente Que nos hacía El compañero Maynor Efectivamente Maynor Creo que Los investigadores Deben Y tienen Que hacer Extensión Aquí la dinámica Y la discusión Viene a ser Que clase De extensión Es Si es una Extensión Que estaría Resguardada Bajo Principios De costo Beneficio Donde Hay Políticas De consejo Universitario Que algunas Acciones De extensión Deben ser Por lo menos Y mantenerse En el punto De equilibrio O Si lo vemos Desde una perspectiva De acción Social Lo que yo Si creo Es que puede Existir un complemento Entre las dos Que actividades De extensión Que se pueden Hacer De una manera Recuperando Costos Financieros Podrían estar Financiando Actividades De acción Social Porque ahí Es donde se ajusta También La preocupación Que tenía El compañero Que no pueden Abrirse Algunos Cursos Que por la Falta De estudiantes Y claro Que si Es muy cierto Pero es porque Está ese parámetro Obligado De que para Poder abrir Ciertos Cursos De extensión Tiene que Mantenerse Un punto De equilibrio Mientras No existe El punto De equilibrio Estaría Por debajo De ahí Yo si creo Que tiene que Haber más Flexibilidad Y pero Principalmente Es mayor Oportunidad Para que Actividades Como las que Hacen ustedes El grupo Protorred Que son Alternativas Innovadoras Para acercarse A la estudiante Vean hoy Que la gran Cantidad de estudiantes Que hemos tenido Hoy aquí Es por la convocatoria Que ustedes hicieron En unión Con la asociación De estudiantes Algunos Profesores No permitieron Que participaran Lamentablemente Pero Casualmente Esas son las actividades Que nosotros tenemos Que ponerle Atención Venir a decir Que es lo que vamos a hacer Donde existe El recurso De la innovación Y de la libertad Para poder hacer Actividades Diferentes Sería más bien En este momento Limitarnos A los cambios Que podrían venir En ese sentido Yo más bien Les insto a ustedes A buscar las alternativas Dentro de los parámetros Institucionales Para que podamos Tener eso Que ustedes Nos ha llamado Hoy la atención Y buscar Las formas Diferentes De hacer extensión Y a mí Voy a repetirlo Para mí la extensión Es el alma De la institución Es la mejor forma De llegar a la sociedad Y todo lo que hagamos En acción social Bienvenido sea Y deberíamos fortalecerlo A como dé lugar Hoy En realidad Son momentos Muy importantes Y debo De agradecerle A los funcionarios Y funcionarias De esta sede A doña Mirla Que los representa Principalmente Y a todos Los estudiantes Que nos han querido Compañor hoy aquí Que hayan tenido La paciencia De escucharnos Y principalmente De poder Ir valorando Cuáles son Las condiciones Que estamos Planteando De ustedes Para una universidad O por menos Para ser Uno de nosotros El representante De la UNED Ante la comunidad Nacional Y la comunidad Mundial El vocero De la UNED Y es por eso Y es por eso Que Que quiero Resaltar Que Que en realidad Lo que vamos a elegir Es más que un rector Son alternativas De representación Y alternativas De trabajo Un trabajo Que debe ser Colaborativo Un trabajo Que debe ser Sobre todo Dirigido A las zonas En que más Se necesitan Y ahí están Nuestras propuestas Gracias También A toda La gente Que nos ha Seguido Por la UNED Por los reportes Que tengo Pareciera que tenemos Una muy buena audiencia Hoy Y eso es muy importante Porque así nos permite También No solo Que nuestras ideas Y propuestas Lleguen ahí Y también Don Mayno Lo invito A revisar Una de las acciones Que están en el plan De trabajo La número 7 Que es como hacemos Para que las personas Estudiantes Sean activas Y emprendedoras Ahí está toda Una propuesta Para eso Lo invito Los invito A visitar la página Carpioalfuturo.com Y ahí estarían Todas las alternativas Que nosotros Podríamos estar Y además de ahí Retroalimentarnos Con lo que ustedes Nos tengan que decir Muchísimas gracias Muy buenas tardes Y hasta pronto Bueno Muy buenas tardes De esta forma Concluimos Esta gira En el centro Universitario De Turrialba No sin antes Agradecerles De corazón A los tres candidatos Por visitarnos El día de hoy Les deseamos Muchísima suerte En este proceso Agradecerle A los compañeros Funcionarios A los compañeros Del TEUNED A los compañeros Estudiantes Dice que no se escucha Ya 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 estaba apagado No lo que usted No lo que usted dijo Si se escuchó Ok buenas tardes De esta forma Concluimos este proceso Acá en el centro Universitario De Turrialba Agradecerles A los candidatos A hacerse presente El día de hoy De verdad Mucha suerte Para este proceso Agradecerle A todos los sectores Que hoy se hicieron Presentes Estudiantes Funcionarios Este Y reiterar El compromiso Como delegado Acá Trabajar en conjunto Con los compañeros Estudiantes Para que este proceso Sea una experiencia Una experiencia Muy bonita Para todos Muchísimas gracias Recordarles Que la gira Sigue el día de hoy A las 3 de la tarde En el centro Universitario De Cartago Para que nos sigan Por Onda Unet Y un fuerte aplauso Para los candidatos Por favor Aplausos 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 Gracias.